Queda al descubierto una de las historias más desgarradoras y polémicas en la vida de Luis Miguel, como fue la complicada relación que tuvo con su padre, Luisito Rey. A través de una línea de tiempo detallada, te contaremos cómo Luisito Rey, un cantante español con una carrera frustrada, explotó el talento de su hijo desde una edad muy temprana, llevando a Luis Miguel a la cima del estrellato, pero también marcando su vida con agravios y traiciones que dejaron cicatrices imborrables. Luisito Rey, conocido por su famoso tema Frente a una copa de vino en los años 60, nunca alcanzó el éxito esperado debido a su vida descontrolada, llena de fiestas y dependencias. A medida que su carrera como cantante se desmoronaba, encontró en su hijo, Luis Miguel, la oportunidad perfecta para realizar sus ambiciones. Luisito comenzó a pasear a su hijo por diversos canales de televisión, aunque el más significativo fue el programa Siempre en Domingo, con Raúl Velasco, que en ese entonces era el trampolín hacia la fama en México y toda Latinoamérica. En una edición de 1982, Luis Miguel hizo su debut en Siempre en Domingo, interpretando la canción Hay un algo, compuesta por su padre. Aunque la interpretación fue óptima, Raúl Velasco no dudó en criticar en vivo la elección de la canción, considerándola inapropiada para un niño de tan solo 11 años. Este momento fue especialmente humillante para Luisito Rey, quien vio cómo sus planes y su orgullo eran cuestionados públicamente.